¿Qué pasa surianos y asurianas? Veréis, llevo unos días estudiando dónde leches o dónde cojones subir de nivel rápido porque estaba hasta las narices ya de subir todos los vengadores y que me fuera lento y tal, ¿no? Entonces, bueno, he estado mirando en varios sitios, en varias regiones, varios niveles y tal, y el único sitio que he encontrado que me ha funcionado de puta locura, o sea, es una salvajada lo que subes, es en una misión que está en la región de tierras de Utah, ¿vale? Donde está el hormiguero, en la facción de los inhumanos, pues allí. Y, bueno, la misión se llama Más que un inhumano. Realmente es muy fácil de hacer esta misión y subes una locura, es decir, yo llevo una hora, ¿vale? Jugando, una hora jugando así, una hora muerta, digo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Me pongo a hacer flexiones? Pues no, me voy a poner a jugar. Y llevo una hora y he subido 10 niveles, 10 putos niveles en una hora, o sea, es una locura. Pero es que aparte de eso, vamos a ganar tiempo en sacar el trofeo de allanamiento, que es en el vídeo, ya lo estáis viendo, el trofeo de allanamiento. Ya haré un vídeo exclusivo de él, como lo hago siempre para separarlo, pero dice la descripción de que tenemos que abrir 30 almacenes y delante nuestro tenemos un almacén. Si vamos subiendo todos los vengadores aquí, vamos a matar el tiempo para sacar el trofeo de allanamiento. Pero es que la cosa no acaba ahí, o sea, vais a flipar porque a lo mejor viene ahora. Ahora, sí que es verdad que son 10 minutos de vídeo, lo he ido acortando porque la misión, cada misión, llevo dos partidas y son media hora de misión más o menos aproximadamente sin problemas. O sea, que sin matarnos, bueno, yendo a nuestra bola tranquilamente, chino chano, matando a todo enemigo que nos salga en la misión, importante, ¿vale? Porque si no, no subiremos tanto. Pero si barremos o peinamos toda la misión, o sea, todo lo que es el campo abierto que hay, que es sencillo. Simplemente es seguir lo que dice Jarvis y ya está, realmente es eso. O sea, no es que te tengas que ir a tomar por culo porque hay más enemigos. No, 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 no. Para nada. Mientras tú avanzas esta misión, que es bastante lineal, nos iremos encontrando con estos enemigos. Mientras los vamos eliminando, iremos subiendo de nivel. Pero es que aparte de eso, lo bueno viene al final del vídeo. Que bueno, os he puesto un cachito de cada objetivo, de lo que hay que hacer. Y para que veáis los enemigos y tal, ¿vale? O sea, he ido, bueno, pues lo he acortado bastante. No lo veo necesario, pues, para deciros cinco minutos de consejos, pues realmente media hora de vídeo. Es que me parece tontería, ¿vale? O sea que realmente aquí estamos viendo cómo abrimos el almacén. Pero ahora vamos a lo del final del vídeo. Este es uno de los almacenes, ¿vale? Realmente el logro trofeo dice de que tenemos que irrumpir en 30 almacenes. En esta misión ya encontramos, nada más empezar, el primero, ¿vale? O sea, el primero y el único que hay aquí. Pero bueno, ya matamos el tiempo, ¿ves? ¡Hala! Ya hemos abierto un almacén. Pues esto nos va a ir contando para el logro trofeo de los 30, ¿vale? De allanamiento. Pero lo mejor de todo, como iba diciendo, porque me voy por la rama, siempre me hago un tarzán. Es que lo veréis en el final del vídeo. ¿Por qué? Porque al final del vídeo, igual que aquí estamos matando el tiempo para el logro trofeo de allanamiento, también conseguiremos acumular a inhumanos. Tenemos un logro o trofeo que consiste en rescatar a 100 inhumanos, que son prisioneros, ¿vale? Ojo, estos, por ejemplo, no son prisioneros. Lo digo en otro vídeo, ¿vale? Pero estos son... Hay que salvarlos porque están en una especie de emboscada, porque han ido a salvar a los inhumanos, a los suyos, pero los han atrapado los de IMA y están aquí, pues, en plan emboscada. Entonces, bueno, venimos nosotros de refuerzo para repartir martillos y ya está. Y simplemente, pues, salvarlos de alguna forma. Pero el logro trofeo nos dice que tenemos que salvar a 100 prisioneros, ¿vale? Durante el juego, pues, vamos acumulando muchos de ellos, ¿vale? En misiones obligatorias, en misiones secundarias que vayamos haciendo y tal. Pero aquí, al final del vídeo, vais a ver cómo para acabar la misión necesitamos salvar o liberar a 4 prisioneros inhumanos. Entonces, aquí entra el juego que queramos tomar nosotros. Es decir, tenemos dos opciones. Una, o rescatamos a los 4 y volvemos a empezar. Y así vamos subiendo de nivel continuamente, mientras vamos haciendo el trofeo de allanamiento para ir abriendo los 30 almacenes. Y, al final del vídeo, salvar otra vez a 4 inhumanos. O bien le damos prioridad a la subida de nivel, ¿vale? Yo simplemente he salvado a los 4 y he vuelto a empezar. He vuelto a salvar a los 4 y ahora me he puesto a hacer el vídeo porque lo he visto interesante, ¿vale? Y aquí ya llegamos a la parte que yo os estaba comentando, donde tenemos que salvar a 4 inhumanos que estén prisioneros, ¿vale? Estos nos contarán para el logro trofeo de salvador del pueblo. Pero aquí tenemos las dos opciones que yo os estaba comentando. La primera sería, pues nada, salvar a los 4, que acabe la misión. Volvemos a empezar. Seguimos subiendo de experiencia mientras vamos abriendo los 30 almacenes que nos pide para el logro trofeo de allanamiento. Y seguimos acumulando, bueno, seguimos subiendo de nivel mientras vamos pasando la fase. Y cuando lleguemos aquí volvemos a salvar a los 4, ¿vale? Entonces esto sería la primera opción. Y la segunda opción, no vamos a salvar a los 4, es decir, salvaremos a 3. ¿Por qué salvamos a 3 prisioneros? Porque así el juego detecta que tiene que defender al cuarto. No sé si me estáis siguiendo. Es decir, si salvamos a 3 y mantenemos a un inhumano prisionero, lo que va a hacer el juego es seguir sacando enemigos mientras nosotros los vamos derrotando. De esta forma habrán enemigos prácticamente limitados, ¿vale? O sea, seguiremos matando, matando, matando y matando y el juego nos irá devolviendo enemigos. De esta forma nosotros iremos subiendo todos los niveles que nosotros queramos, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea, yo he estado una hora jugando solamente. He empezado con Thor en el nivel 19 y he acabado en una hora siendo 29, nivel 29. Y eso que he estado salvando a los inhumanos estos de aquí del final, ¿vale? A los prisioneros. O sea, realmente es la forma más fácil que he encontrado de subir. Porque si... Vale, yo los he rescatado, pero si queréis seguir eliminando enemigos, solamente, pues eso, rescatáis a 3 y el juego irá regenerando enemigos. O sea, es una locura, no vais a parar de eliminar enemigos. Pues hasta aquí, asurianos y asurianas. Espero que sigáis mi consejo. Es más, quiero y estáis obligados a hacerlo. Quiero que me pongáis en los comentarios en qué nivel vais a empezar a hacerlo, en qué nivel ya habéis empezado. Y en qué nivel acabáis, ¿vale? Es decir, yo, por ejemplo, en mi caso, lo voy a dejar en un comentario fijado. Empiezo con un nivel 19 y acabo en una hora con nivel 29, ¿vale? Y ahora seguiré un poquito más y a ver hasta dónde llego. Pero bueno, he empezado con 19 y he acabado en una hora con nivel 29. Así que espero tu comentario y quiero que me pongas en cuánto tiempo has subido de nivel, desde qué nivel has empezado hasta qué nivel has parado, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberos ayudado, que os haya iluminado el camino de la sabiduría de subir el maldito nivel de todos los Vengadores barras Avengers. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente. Ah, por cierto, suscríbete. Suscríbete si no lo has hecho ya, hombre. Qué feo, ¿no? Suscríbete, que es un clicazo y a mí me ayudas mogollón, tío. Bueno, venga. Pues nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Bacalao. ¡Hurro! 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 ¡Hurro!